Buenas tardes, bienvenidos a su canal nuevamente Hoy voy a hacer un pan integral con agave Para darte los ingredientes Ok, entonces para nuestro pan vamos a necesitar un kilo de harina Ya sea blanca o integral Va a ser opcional de la cual quieres usar También tengo aquí un poco de manteca De vegetal, son 200 gramos 100 gramos de manteca De puerco Tengo 35 gramos de levadura Un poco de agave, vienen siendo 285 gramos de agave La ralladura de una naranja Una cucharada de canela molida 165 gramos de piloncillo 3 huevos Una pizca de sal Y Dos tazas de leche tibia Para darte el siguiente paso Ok, entonces para nuestro pan O nuestra masa Vamos a hacer como siempre La base, el volcán Como es poquita Entonces esto va a ir junto Entonces esta lleva La pizca de sal Todos los ingredientes secos La levadura La levadura La tengo que dejar para darle las instrucciones El de inglés Y la ralladura de la naranja Y vamos a combinar esto Y luego volvemos a hacer el volcán Y luego ya le vamos a ir agregando la manteca El agave Y la leche Entonces ahorita regreso para darles el siguiente paso Entonces ya que tienes todos los ingredientes secos incorporados Vamos a agregarle la manteca De las dos Poco a poco Y lo vamos a ir mezclando Y así hasta que Se nos desvada Se mezcle bien la manteca Ok Y luego ya ahorita regresamos con este todo incorporado Y para darte el siguiente paso Ok, entonces ya que hayas quebrado todos tus Brumos Que hayas combinado bien la manteca Y la harina Le vamos a agregar El huevo Y todo lo que es líquido El agave Lo que es el parado de inglés Y poquita leche Poco a poquito Igual Y vamos a empezar a amasar nuestra Nuestra harina Y ahorita regresemos cuando esté esto listo Ok, entonces ya que veas que tu masa está Casi lista Si ves que está un poquito pegajosa Le vas a agregar un poquito de harina Y aquí es donde la vas a ir acumulando con Con tu harina Y aquí tienes siempre un poquito de harina extra para Para extenderle si le falta Que no quede muy pegajosa Y luego la vamos a dejar reposar Por aproximadamente una hora Y luego ya regresamos para Para darle forma Y hacer nuestro pan Ok, entonces ya que lo hayas dejado reposar Ya tengo aquí mi masa Ya estaba haciendo unas Y vas a sacar los testales O las bolitas del tamaño que tu quieras Dependiendo del tamaño del pan que quieras hacer Este, aquí voy a hacer diferentes Aquí tengo unos ya previamente Cocinados Para que veas como quedan Estos están chiquitos Un poco de nuez y piloncillo arriba Ya los tengo ahí enfriando Pero te voy a enseñar como Hacerlos Entonces ya tienes aquí Agarra su testal Ya del tamaño que tu quieras O podemos hacer empanadas también Y este Aquí sería opcional Que tamaño las quieras Los panecitos Ya los tienes aquí Si le quieres dar Un molde Para que queden más redondos Igual Una charola previamente Encerada O con manteca Igual Ya tienes ahí tu pan Y les vas a ir dejando que Que se vayan levantando otra vez O sea Lo que se Lo que estás haciendo todas La dejas que Que se repose Unos 10-15 minutos Que se esponge un poquito Y ya después Lo metes al horno Previamente caliente A 375 grados Fahrenheit Y ya le vas a dar aproximadamente Entre 10 y 15 minutos De cocción Igual como te digo Aquí ya Tu haces la forma El estilo de pan Que tu quieras Y este Lo vamos a Dependiendo del grosor Que los quieras Para que se esponge más Un poquito menos Por ejemplo Por ejemplo Estos están un poquito Así Y este Pues puedes agregar Un poco de De nuez Y un poco de piloncillo Y así Este es otro Otro estilo De pan Otro tipo Y por ejemplo Las empanadas También Que hacen Hay un pan Que se llama Pan de pulque Pero como no pude Conseguir el pulque Entonces traté de Imitarlo Pero con el agave Y este Viene siendo Casi similar El mismo proceso Pero ese lleva El pulque Y va cocinado Pues en el horno De leña O en el horno Convencional Pero Las panaderías Igual te digo Ya le puedes poner Un poquito de nuez Un poquito de Piloncillo Y lo velo Así Ok Ya depende Que tipo De Como lo quieras También Hacen los 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 O las 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 Pero ya Sería opcional Que tipo De De forma Le quieras Dar A tu A tu Pan Así Y te digo Ya lo vas a meter Al horno Por unos 10 15 Minutos Dependiendo Como lo quieras El precio Y ya Lo metes Al horno Como te digo Lo puedes dejar Reposando Un poco Aquí Unos De media hora Un poco Más Ya lo ves Que se esponje Que agarre La levadura Que haga su trabajo Yo ya tengo Unos previamente En el horno Lo tengo A 375 Y aquí Tengo unas Empanadas Como puedes ver Ya casi Están Ahorita Cuando salga En esa Regresamos Para enseñarte El producto Final Entonces Ya tenemos Aquí nuestro Pan Lo vamos A meter Y lo vamos A cocinar Por unos 10 minutos A 375 grados Aquí tengo Estos Otros También Vamos a ver 10 minutos Ya te regresamos Para checarlos Ya lo vamos A checar Llevan Aproximadamente 15 minutos Le puse 3 minutos Más Para Lo que le faltaba Ahí está Entonces Ya los tienes Aquí tus panes Ya los dejas Enfriar Ahí Y este Es como Que nos queda Nuestro pan De agave Y Un poquito De nuez Y aquí Ya pues Ya lo dejas Enfriar Y ya lo tienes Listo Para Para servir Espero Les haya gustado Este video De como preparar El pan De Con agave Y este De antemano Gracias por todo Por seguir mi canal Espero que Compartan Mis videos Y este No se les olvide Suscribirse También en mi página De Chef Alex Pérez En Facebook Y compartir mis videos Nos vemos en la próxima Hasta luego Provecho Tampo Ok Tampoco Y Ya Vivo De Más